Hola a todos y bienvenidos un día más a la casa de mamá. Ismael también nos da la bienvenida. Hoy vamos a practicar las actividades del método Chichida. En concreto haremos 6 actividades básicas. Veréis a tiempo real cómo transcurre cada ejercicio. En total estuvimos estudiando 12 minutos. Parece muy poco pero ya os aseguro yo que en este tiempo pudimos aprender muchísimas cosas nuevas. En fin ya lo veréis más adelante así que si os gusta el tema vamos a comenzar. Y para empezar lo primero que necesitamos es tranquilizarnos. Yo creo que habéis visto lo activo que estaba antes de comenzar la actividad. Así que lo primero que hago es utilizar la primera actividad del método Chichida. Y es la actividad de respiración. Chichida propone utilizar las velas, los instrumentos musicales de viento, soplar plumas, bolitas, varios objetos ligeros, cumpones de jabón súper buenos, todo aquello que requiere soplar. Al coger el aire, al exhalarlo, automáticamente el cuerpo se relaja. Por eso siempre empezamos por los ejercicios de soplar. Otro truco que propone Chichida es poner sonidos alfa 10 minutos antes de comenzar las actividades y durante las actividades en el fondo, bajando la voz. Esto ayuda a concentrarse y tranquilizarse aún más. Hoy no lo hice por lo cual me costó un poquitín mantener las actividades hasta el final. Segunda actividad que nos encanta se llama abrazos. Para Chichida es una de las actividades más importantes, ya que ayuda a crear la cercanía, ayuda a marcar buenas vibraciones durante todas las actividades. El osito Mimoshin nos va a acompañar durante todas las actividades, pero quiero adelantaros que él no es el héroe principal del cuento de hoy. Nuestro héroe está escondido en una de dos cajitas. La tarea de Ismael está en adivinar en cual de estas dos cajitas está escondido nuestro héroe principal. Ahí es cuando pasamos a la tercera actividad del método Chichida que ayuda a desarrollar la intuición. Ojo, en esta actividad no es preciso que adivine siempre o que adivine la primera. Se trata de activar aquella parte del cerebro que está respondiendo por el nivel de intuición y telepatía que tiene cada persona. Daddy Finger es el personaje de la canción favorita de Ismael, así que aproveché este dato y utilicé a Daddy Finger como el héroe principal de nuestro cuento. Lo hago todo en forma de cuento para mantenerle interesado por las actividades. Para mí es un descubrimiento muy importante, ya que la mantiene interesado y le ayuda a concentrarse. Enlazo todas las actividades en una especie de cuento. En este caso, Daddy Finger había olvidado en qué cochera estaba, en qué garaje, perdón, estaba escondido su coche, así que le ayudamos a encontrar su coche azul. Esto es la misma actividad de antes que activa la intuición. Daddy Finger dijo que estaba muy triste porque había perdido su perrito. Era igual como en este dibujo, pero tenía las orejitas y la panza amarilla. Nuestra tarea ahora es encontrar el perrito y llevarlo al Daddy Finger. Ahora es cuando entra en acción el ejercicio de Tangram del método Shichida. El ejercicio es súper bueno para activar el hemisferio derecho del cerebro. Pero hoy Ismael parece que no quería ir según el plan y me estaba exigiendo pasar al siguiente actividad. Es normal que un niño no quiera hacer una actividad u otra. En estos casos siempre le respeto sus nos y le dejo guiar la actividad a partir de ahora él solito. Y la verdad es que me sorprende mucho porque, por ejemplo, el día de hoy lo que él pretendía es averiguar, como se dice en ruso, la palabra arromangar. Como siempre digo, no pretendo a que sea más listo. El único objetivo de todas estas actividades es a que se acostumbre a sentarse en una mesa, a hacer los deberes, a que lo tome como algo positivo, por lo cual siempre le dejo hacer lo que él prefiere y vea más conveniente. No obstante, se volvió a interesar por las actividades. Así que retomamos la siguiente actividad que se llama reproducir las pegatinas o reproducir la imagen. Le mostré una imagen de un árbol con una manzana roja arriba y dos manzanas verdes de abajo. Después le invité a reproducir esta imagen en una copia del dibujo que le enseñé. Como veis, resiste muchísimo para hacer la actividad. Le sigo dejando su tiempo. Y más adelante me vuelve a recrear, a reproducir la imagen, pero con una condición. Más bien, más bien tres. Primera, que tenía que ir a por la musolina, que es una mantita que le encanta mucho, que le tranquiliza. Dos, que la actividad se realice en los brazos de la mamá. Esto es muy importante porque el Shichida recomienda que todas las actividades se realizan en nuestros brazos para que se sienten más cercanía. Y el tres, que sí que he reproducido la imagen, pero al contrario. Él lo que quería es que la manzana verde estuviera arriba y las dos manzanas rojas estuvieran abajo. En fin, yo doy por hecho, yo doy por pasada la actividad, que aunque no lo ha hecho exactamente como yo quería, ha demostrado que sí que ha prestado la atención a la imagen, que ha entendido qué es lo que queríamos, pero como siempre ha querido dar su toque individual. ¿Veis? Siempre es mucho más interesante dejarse llevar, no insistir y no frustrarse, porque los niños son muchísimo más listos de lo que nosotros pensamos. Aproveché el momento que estaba más tranquilo y le volví a insistir en Tangram. Como veis, sí que esta vez ha interesado por la actividad. Estuvimos ahí recreando la imagen, la conseguimos. Por lo cual, estuve muy contenta en este momento por volver a tomar la decisión de dejarle llevar en los momentos de menos tranquilidad. Al fin y al cabo, los niños son los que tienen y marcan su propio ritmo. Vuelvo a insistir que un niño no suele quedarse tranquilo en una actividad. Simplemente hay que intentar coger el ritmo que lleva en este momento y seguir este ritmo. Para cada minuto y medio, dos minutos de tranquilidad, siempre vienen dos minutos de una actividad máxima. Simplemente en estos momentos no hay que frustrarse, sino respirar, tranquilizarse e intentar volver a recrearle el interés por hacer lo que estabas haciendo juntos. Momento de pasar a la siguiente actividad que se llama busca iguales. Este ejercicio activa el trabajo entre los ambos hemisferios del cerebro. Aquí podemos utilizar muchos materiales diferentes, muchas ideas. Yo me acuerdo que la primera vez que jugamos a esta actividad le hice, le imprimí en un papel pajaritos grandes y pajaritos pequeñitos de varios colores y se trataba de encontrar la madre e hijo. Esta fue la primera actividad que hicimos juntos y la comprendió a la primera. Desde entonces esta actividad le gustó mucho. Intento siempre cambiar el material. Por ejemplo, la última vez utilicé las formas de madera. Había que buscar triángulos de diferentes colores, buscar iguales. También el bingo, el juego de bingo que os enseñé en el último vídeo. Este también sirve para jugar en esta actividad. Muy, muy divertida. Siempre le gusta. Aunque vuelvo a repetir, no. Siempre aguanta las actividades hasta el final. ¿Veis lo que está haciendo ahora? En este momento es lo que os comentaba antes. Para un minuto y medio, dos minutos de tranquilidad, siempre tiene momentos activos. Ahora mismo está mostrando ya el momento activo, lo cual me indica que es el momento o bien de cambiar la actividad o bien de acabar lo que son los ejercicios en sí. En el caso de hoy, lo que él quería es pasar a la última actividad que siempre hacemos. Como ya él está acostumbrado al patrón del planning que ya tengo marcado, él sabe que siempre acabamos las actividades con un juego de motricidad fina. Un juego de bandeja, como llamamos nosotros. Entonces, ahora mismo me la está pidiendo, lo cual me da a entender que ya no quiere hacer más actividades juntos, quiere ya jugar tranquilito. Le saco la bandeja que siempre la tengo preparada. Hablé de esta bandeja en el primer vídeo de actividades que seguramente habéis visto. Si no, os dejaré el enlace bajo este vídeo. Y siempre le tengo preparada esta bandeja sensorial para que vaya pasando las cosas presentadas en varias formas. Momento de respirar. Ahora se va a quedar un buen rato ahí entretenido con todas las cosas que tiene en la bandeja. Ismael y yo os damos muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No nos despedimos para mucho tiempo, así que hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!